mis amigos los adventistas perdón mis enemigos soy paciente del hospital presbiteriano de aquí en nueva york además soy paciente del luterano aquí en brooklyn y actualmente soy paciente del departamento de psiquiatría del hospital aquí en floche floching brooklyn donde vivo mis amigos si ustedes me traen un documento firmado por psiquiatras psicólogos y sociólogos y un abogado donde me muestren que la iglesia adventista el séptimo día no es una secta dañina destructiva que causa trastornos mentales por traerme ese documento y yo ver que está firmado por psiquiatras abogados o abogados y por un psicólogo pues voy a retirar todos mis vídeos eso es fácil son más de tres mil vídeos con casi dos millones de views donde le he echado todo tipo de agua a la sopa de alejandro bullón ese gran engañador mentiroso estafador y usurpador voy a retirar mi vídeo con ese documento tráiganmelo muétremelo ahora estoy en el caribe en mi querida quisqueya república dominicana pero no importa por las redes sociales soy muy conocido entre los adventistas tráiganme ese documento de hecho lo tengo que presentárselo a mi psiquiatra de estos hospitales hasta luego espero ese documento